Música Si así lo quieres, yo le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Música Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad En qué lugar animaré mis sueños nuevos Y quién me dará una mano Cuando quiera despertar, volver a empezar Que aún no termina el juego, volver a empezar Que no se apague el juego, queda mucho por amar Que mañana será un día nuevo, hago el sol Volver a empezar A ver, las manitos arriba, vamos las palmas Se fueron los aplausos y algunos recuerdos Música Y el eco de la gloria duerme en tu placar Música Seguí adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar, volver a empezar Que aún no termina el juego, volver a empezar Que no se apague el juego, queda mucho por amar Y que mañana será un día nuevo, hago el sol Volver a empezar, volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el juego Queda mucho por amar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar 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 Volver a empezar